La mano está perdida para el amor, no podemos guardarnos bien en el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Estamos otra vez, estamos otra vez, ¿ok? ¡Gracias!